La noche de este 31 de octubre se llevará a cabo La Noche Blanca, programas que a través de música y otras actuaciones busca motivar a los jóvenes a celebrar la vida. Según comentaron sus organizadores, se prevé hacer del encuentro una tradición propia de los ecuatorianos. ¿Truco o trato? ¿Qué prefiere usted? Con esa pregunta y según la tradición norteamericana, millones de niños saldrán esta noche a tocar puertas disfrazados de algún personaje a pedir caramelos, pues Halloween o el Día de Brujas es celebrado en varios lugares del mundo. Para algunos la fecha representa un momento de diversión, pero para otros realizar la actividad mencionada es adaptar una tradición que no pertenece a esta parte del Ecuador. Por ello, según el padre Johnny, se efectuará La Noche Blanca. Estamos realizando este evento Noche Blanca por tercer año consecutivo dentro del Cantón Machala. Primero fue en la zona de Buenos Aires, posterior fue en la comunidad de Puerto Bolívar y la comunidad de Machala Libre. Y nosotros, Dios mediante este año, Teresa de Calcuta será la sede de este encuentro. El encuentro busca contrastar la fecha extranjera, pero además renovar la fe cristiana y celebrar la vida, más no la muerte, según dijo el creyente. Hemos hecho otras actividades en cantones vecinos, como Guabo, Pasaje, que se sumarán este año también, a hacer lo suyo en Noche Blanca en estos cantones. También como una reivindicación de nuestras costumbres, de nuestros actos culturales propiamente. Mencionó que se darán cita a grupos de varios puntos de la provincia, con melodías y representaciones artísticas. Añadió que se busca también que la ciudadanía exprese sus creencias religiosas sin temor alguno, pero además hacer de este encuentro una tradición. Están confirmadas aproximadamente 800 personas de la comunidad que pertenecen a la parroquia como tal. Ellos estarán con nosotros esa noche y la invitación es abierta. De hecho, hemos preparado en base al número que han confirmado, un número también de refrigerios que se piensa dar en esa noche. El evento no tiene costo alguno. Sin embargo, se solicitó que lleven camisa o ropa de color blanco, una vela de la misma tonalidad. Asistirán grupos y movimientos juveniles de diferentes zonas pastorales de la diócesis. ¡Gracias!